Un total de medio millar de botellas de licor de dudosa procedencia fue incautado de puestos de venta de flores y diversos productos artesanales ubicados en inmediaciones del mercado modelo, en un operativo inopinado por la Unidad de Bromatología, Seguridad del Estado, de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. La Fiscalía de Prevención del Delito viene realizando operativos inopinados en diferentes establecimientos a efectos de prevenir la salud contra la población huancaína. Hoy nos encontramos en una prevención del delito contra la salud pública en estos kioscos donde venden bebidas alcohólicas que son por el costumbre humano y conforme se ha evidenciado y la autoridad competente nos ha dicho que estos productos no son aptos para el costumbre humano. No tienen registro sanitario. Así es, tienen diversas observaciones sanitarias que en el momento de la investigación se tendrán. El Ministerio Público va a actuar de acuerdo a las investigaciones dadas al informe que nos puede dar la autoridad competente. En estos momentos, como ya lo dijimos, estas bebidas tienen observaciones sanitarias como no cuentan con el rótulo. Tienen diversas observaciones sanitarias. También estamos viendo una alteración de los logotipos y las bebidas que se encuentran dentro de estas botellas. La intervención se realizó en forma simultánea en ocho puestos de la primera cuadra del Girón Cajamarca, donde expenden flores, productos para curaciones artesanales y los licores que no son aptos para el consumo humano. Tal como precisó el funcionario, porque es una mezcla de alcohol con saborizantes. ¿Para qué es? No apto para consumo. Eso también queremos aclarar para mí, para que la población también sepa. Nosotros no estamos infringiendo ni atentando contra la salud de nadie. Solo para pagos de salud. Pero ahora que han hecho este operativo, vamos a saber ya y no vamos a consumir más de estos proveedores. ¿Quiénes venden estos productos? Realmente nosotros compramos de mayoristas. Tres unidades, cuatro unidades de cada uno. Como usted verá, no tenemos. Tenemos tres o dos de cada uno. No tenemos más productos. ¿Y su mayoría se distribuye todo el tiempo? Claro, nosotros subimos a comprar. Subimos a comprar ahí. ¿A dónde? A mayoristas. No para consumo. Nosotros vendemos para pagos al cerro y todo. ¿La intervención es ahora porque estas personas se nos roban esto? Realmente somos minoristas de esto. Han cogido sus nombres, ¿no? Pero esto no lo consumen en todo su contenido. ¿Y eso no tiene registro sanitario? Claro, no tiene registro sanitario. Consumen, no tomen. Eso se le echa a la tierra. Acá nosotros trabajamos también con productos originales. Porque Santiago, Queirolo, que tenemos facturas, tenemos dogoña, tenemos muchas cosas. Generalmente esto lo consumen para pagos al cerro. La fiscal de prevención del delito, Gisely de la Cruz Montero, señaló que el operativo es una acción preventiva para resguardar la salud de la población. Dijo que se constató que los licores que expendían los conductores de estos stands no son aptos para el consumo humano. Por lo que sostuvo, hay delito en este hecho. En realidad, el procedimiento de esto simplemente es una mezcla de alcohol, como algo, como todos los consumos como saborizantes, colorantes, que obviamente no permiten que estos grupos sean aptos para la comida. Un medio millar de botellas de diferentes nombres, como vinos, piscos, cibas, chingas, todas estas con registro sanitario vencidas, clonadas e inexistentes, ¿no? Entonces estamos hablando de productos de dudosa procedencia, falsificados. Lo que se ha determinado, se ha podido verificar, e incluso los porchos de estos vinos de marcas conocidas, pues están siendo demasiado simples. Obviamente los propietarios indican que estos productos son para pago de la tierra. Estamos utilizando marcas de bebidas conocidas en productos que no son originales. El tema de impresión en el portulado es bastante significativo. Es más, el envasado, el tipo de porcho también, las barcas, seguramente tienen el logo de la marca. En este caso es una simple tapa. Las botellas incautadas fueron trasladadas en costales y cajas hasta el depósito de la empresa diestra, donde fueron eliminados por las autoridades y funcionarios que participaron en el operativo inopinado. Llegamos con varios tipos de estudios personales que producen inopinados por el broker. ¡Gracias!